¿Qué es la UNAM? Estamos en la UNAM haciendo un corte de caja del reto 22 días sin gasolina que por primera vez se ha llevado a cabo en México y esta casa de estudios ha sido pionera como en muchos otros temas logrando que 400 estudiantes participen produciendo más de 6 mil kilómetros pedaleados durante 22 días seguidos y bueno pues estamos a punto de dar los premios y reconocimientos a quienes pedalearon más durante estos 22 días de reto y nos estamos preparando para el inicio del reto en las universidades de Chihuahua, Puebla y Oaxaca vamos a ver cuál de estas cuatro universidades logra pedalear más y contribuir más a reducir los gases de efecto invernadero y bueno pues estamos felices porque hemos visto que es una cosa que entusiasmó bastante que llamó mucho la atención y que puso a trabajar juntos a las autoridades de la universidad a las autoridades de la Ciudad de México, a la comunidad en general y esperamos poder hacer esto el año próximo para lograr mejores números mayores kilómetros recorridos, mayores ahorros de gases de efecto invernadero y por supuesto ir construyendo y logrando que nuestra ciudad todas las ciudades que participen en este reto puedan tener facilidades, infraestructura, seguridad para los ciclistas de manera tal que todos y todas podamos tener estilos de vida más saludables con seguridad y pues por supuesto tengamos la oportunidad de contribuir a mejorar la calidad de vida la calidad de aire y pues por supuesto el detener el cambio climático que es la gran amenaza que pesa sobre toda la humanidad vamos a ver qué tal le va a las otras universidades y ojalá podamos regresar a esta gran casa de estudios a la UNAM el año próximo con este nuevo reto y que logramos hacer mejor lo que aprendimos a hacer en esta primera edición